Música Como los unicornios Van desapareciendo Amores al reposo Solo es cuestión de la acción Un amor como el nuestro No debe morir jamás Música Amores al reposo Cada vez al menos Los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más Habla del tiempo Que quizaban las mujeres Hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo tierno Amores al reposo Amores al reposo Música